Hola, mi nombre es Alejandro Montaño y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión te vamos a enseñar qué es el espacio escénico y cómo se divide el escenario. Vamos allá. Entendemos por espacio escénico el lugar en donde se representan las obras teatrales. De igual forma es el espacio en donde los actores y actrices dan vida a los personajes y se desplazan en este espacio. Para poder desplazarte y darle vida a un personaje en un escenario, primero debes de conocer cómo se divide este espacio escénico. Es muy sencillo. Te recomiendo que siempre que hagas movimientos en un escenario, siempre estés consciente de manejar izquierda y derecha del actor o actriz. En este caso, nuestra derecha es esta y nuestra izquierda es esta. Si tú funges como público, es lo contrario a lo mío. Vamos a aprender a manejar cada uno de estos términos y el espacio escénico. El espacio escénico se divide como arriba, centro y abajo. Una vez que identifiques estas partes escénicas, también tienes que identificar la parte izquierda, la parte central y la parte derecha de tu escenario. Esto nos da como resultado nueve términos del escenario. Cada uno de estos términos tiene un nombre y es muy sencillo. En la siguiente imagen se muestran las divisiones del escenario, asimismo las iniciales que dan nombre a cada uno de los términos del mismo. Empezamos con el término de arriba del escenario y vamos al lado izquierdo. Este término lleva por nombre izquierda-arriba. Este término centro-arriba y el término de acá derecha-arriba. Ahora nos vamos al centro de nuestro escenario. Derecha-centro, centro-centro, centro. Y aquí tenemos que recalcar que esta es una de las partes más importantes del escenario, ya que es donde el personaje o actriz o actor se puede percibir mucho mejor desde el público. Izquierda-centro y nos vamos a nuestro término de abajo. Izquierda-abajo, centro-abajo, centro-abajo, derecha-abajo. Una vez que dominamos cada uno de estos términos, es muy sencillo poder desplazarnos en nuestro escenario. Hay ciertas reglas básicas para actrices y actores que están en un escenario. Una vez que tú estás arriba y ya conoces cada uno de estos términos, no puedes caminar de lado, tampoco puedes caminar hacia atrás y no puedes dar la espalda a menos que una escena o el director te lo marque. ¿Cómo me voy a mover o cómo voy a desplazarme dentro de un escenario de forma correcta? Muy sencillo, dibujando diagonales. A esto se le llaman trazos escénicos. Los trazos escénicos permiten que cada uno de los personajes se desplace en el escenario interpretando y al mismo tiempo dándole vida al personaje con los textos. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Si estamos en centro-centro y quisiéramos llegar a la parte derecha arriba de nuestro escenario sin dar la espalda y dibujar diagonales, lo que podríamos hacer es muy sencillo. Me puedo ir con mi pie izquierdo hacia la izquierda de abajo, que es nuestro término, dibujo con mi cuerpo tres cuartos y en diagonal me desplazo hacia el término donde queremos llegar, derecha arriba. De esta forma es mucho más sencillo desplazarte en un escenario y darle vida a los personajes que deseas interpretar. Espero que esta información te haya funcionado y que la pongas en práctica ahora que quieres interpretar un personaje o, ya sabes, manejar un escenario. Ponlo en práctica en tu casa. El espacio escénico se puede construir en cualquier parte. Puede ser incluso en el patio de tu casa, puede ser en un kiosco, cualquier sitio que se pueda adaptar como espacio escénico y el público esté dispuesto a vivir la ficción. Ahí puedes realizar una obra de teatro. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Nos vemos la próxima.